Esta hiero mal de ayer, oro que enreda, oro que enreda, romano coro. Música Da hiero mal de ayer, oro que enreda, oro que enreda, oro que enreda, oro que enreda, romano coro. Música A lo de ayer, ayer, y de ayer, y de ayer, romano coro. Música A lo de ayer, 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 romano coro, ayer, ayer, romano coro, ayer, romano coro. Música Música Música